Ay, eres una mentirosa, ¿ya? Te lo juro por Dios. Joel me llamaba a cada rato, mañana, tarde y noche. Se gastaba como 50 soles todos los días en llamada, nada más. Pero, al parecer, no hace lo mismo contigo. Me, 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 escúchame. Yo conozco a Joel. Y estoy seguro que ahorita te llama, ¿ya? Yo que tú espero sentada, mamita, porque si no te vas a cansar. Bueno, ¿y este qué tanto te interesa si él me llama o no? Ese es mi problema, no tuyo. ¿Qué? ¿Tanto te duele que yo seas enamorada y tú no? No me duele. Lo único que me molesta es que piensas que me lo quitaste cuando fui yo la que terminó con él. Tú no me has ganado, mamita. Y como veo las cosas, nunca me ganarás. Porque cuando yo estaba con Joel, hablaba con él a cada rato. Pero, al parecer, tú no eres tan importante para él como lo fui yo.